Camila Carvajal es periodista, está en Mañanas Blue. Seis de la mañana, treinta y cinco minutos. La deserción en los salones de clase llegó ahora a las universidades. El Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana reveló que entre 2020 y 2021 la tasa de deserción al año fue del 11%. Esto lo que significa es que en cada semestre universitario, uno de cada diez estudiantes que llegan matriculados a la educación superior no continúan con los estudios y se salen del sistema. Sin duda, el factor económico es uno de los que más incide en la decisión de estudiantes de entrar, mantenerse o salirse de la universidad, porque la tasa de deserción, según este estudio, disminuye a medida que aumenta el estrato socioeconómico. Para el segundo semestre de 2021, entre los estudiantes de estrato uno, la tasa de deserción fue del 13% y los de estrato seis del 7.1%, que sigue siendo alta, pero que es casi la mitad en el estrato seis a la del estrato uno. Si se mira los resultados en el mapa nacional, también hay variaciones. Por ejemplo, es más alta la deserción universitaria en La Guajira que en regiones como Bogotá, aunque la menor deserción, sorprendió en el estudio, está en norte de Santander y en Putumayo, donde la muestra de quienes se salieron de la universidad llega a ser por lo menos la mitad del promedio nacional. Este estudio revela que la tasa de deserción ha sido menor o igual en el caso de los hombres. Se retiran más mujeres de la universidad, pero primero son ellos los que dejan los salones de clase. El grupo de estudiantes que más desertó, según lo que analizó este estudio, fue el que se matriculó en el primer semestre de 2020, es decir, en plena pandemia. Conclusión, la deserción es más frecuente en las instituciones tecnológicas que en las universitarias y está aumentando en instituciones oficiales, en las privadas. Si bien sigue siendo alta, la cifra está controlada. Blue, la alternativa.